Sí, son dos convocatorias simultáneas, una para artistas locales y la segunda para artistas regionales que van a derivar en dos muestras que se inaugurarán el día 7 de junio. Si son simultáneas, se van a seleccionar hasta cinco artistas locales y hasta cinco artistas regionales. Van a estar difundiéndose por redes y prensa las bases de la convocatoria. Dentro de esas bases hay un formulario web que lo completan y ya estarían participando. Para los artistas locales tomamos el conglomerado Villa María y Villa Nueva, tienen que ser residentes de las ciudades. Y para los artistas regionales un radio de 80 kilómetros de la ciudad de Villa María. Se pueden postular con hasta dos obras cada uno. Sí, el museo prevé abonar honorarios en función de lo que presenta el tarifario de artistas visuales 2024. Que eso es algo que no en todos lados está pasando, así que es algo para destacar. Por supuesto, estas convocatorias de artistas locales son sumamente importantes porque ponen en relieve lo que es la producción contemporánea, tanto acá en el conglomerado como en la región. Y entendemos que es muy importante para los artistas que estén en estos espacios disponibles. Así es, bueno, la verdad que nosotros nos sentimos muy agradecidos, en primer lugar, por la invitación del municipio de Villa María y de la Agencia Córdoba Cultura a trabajar juntos esta convocatoria en particular, como lo venimos haciendo con la agencia y con el municipio en otros temas culturales. De hecho, el ente, que es un ente que promueve el desarrollo regional, trabaja en distintos aspectos y la cultura es uno muy importante en el que estamos poniéndole muchas garras y muchas fuerzas. Así que muy agradecidos por participar. Nosotros lo vamos a estar socializando en los 55 municipios que integran el ente para que este derecho que es la cultura se materialice todos los días. Es muy importante, muy importante porque en las comunidades pequeñas que a veces están alejadas de los centros urbanos, a los agentes culturales a veces se les complica o se les hace muy difícil poder participar o ser integrantes de eventos de esta naturaleza. Con la motorización de los municipios, el acompañamiento y demás, y del ente, estamos tratando de promover que sus acciones puedan llegarse a efecto.